El musical en la 2.3 se tiene más de 10 años, es un proyecto institucional muy grande en el que participan los 450 alumnos, pasan por el escenario y tienen la experiencia de desarrollar y mostrar las distintas disciplinas artísticas que van aprendiendo, no solo en el taller de teatro, sino que en la construcción de las coreografías o de los momentos musicales, en las otras materias artísticas y también en educación física. Así que la verdad que es un desafío muy grande, que nos gusta mucho y este año tiene la particularidad que vuelve luego de dos años y algo de no haber podido estar todos juntos y todas juntas en el teatro por la pandemia. Contame Nacereno, ¿cuál es la temática? ¿De qué se va a tratar este año el musical? Este año está basada en la película, en las tres películas y en la versión argentina también de High School Musical, que es una historia, digamos, propiamente sobre un musical mismo en la escuela secundaria y la lucha y la puja también de intereses que hay en relación al arte y también eso nos toca en algún punto a nosotros porque la escuela está luchando hace muchos años para lograr tener su orientación en arte y bueno, entonces tratamos de llevar como esa historia particular de la escuela y personal con la ficción, así que estamos en eso. Esto tiene que ver también con un eje motivador para los jóvenes. Sí, sí, ni hablar porque, por ejemplo, en el caso de los chicos y las chicas que participan del taller de teatro que son los que hacen todas las escenas actuadas y los personajes, vienen porque les interesa eso también y porque le dan un valor justamente y aprenden a través de eso y obviamente les interesaría poder bueno, ahora los que ya están en quinto ya se van a estudiar el año que viene pero les interesaría que aquellos alumnos que todavía están en primero y segundo cuando lleguen a tercero y puedan elegir una orientación puedan elegir arte también, digamos, para estudiar. Montar una obra de teatro y sobre todo un musical requiere de un trabajo detrás de escena, previo, de investigación. ¿Cómo vienen con eso los chicos? ¿Ya se han hecho una división de tareas? ¿Cómo están trabajando? Sí, nosotros solemos escribir prácticamente el guión entero porque las adaptaciones no son para tanta caudal de chicos y chicas y al taller de teatro también asisten muchos y queremos que todos tengan su momento, su papel, su texto entonces prácticamente hacemos el guión entero basado en una película o en un musical teatral y luego se dividen esas escenas y empezamos a ensayarlas y a la vez entre escena y escena hay momentos de coreografía, canto, música, baile que son las que hacen todos los cursos, los grados que la están armando con su profe de artes visuales o de música o de educación física. Bien, y acá los tenemos algunos de quienes van a estar en escena y que nos van a contar también cómo se están preparando. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. ¿Están preparados pero un poco ansiosos también y esperando que se prorrogue un poco la fecha? Sí. Bueno, sí, este año empezamos un poco tarde, nos pasa siempre, pero bueno, este año fue peor creo. Estamos medio mal con el tema musical, pero bueno, pasa siempre todo el año lo mismo y hay que meterle garra, digamos. Y bueno, este es mi último año, así que con todas. A brillar en el escenario este año. Sí, sí, sí. A darlo todo. ¿Y de qué se tratan los personajes que van a estar haciendo ustedes? Bueno, mi personaje es Ryan, es un personaje muy importante en el musical y bueno, es el que lleva un poco adelante todo el tema del musical, es un personaje muy de arte, digamos, de esa rama. ¿Y usted señorita? El mío es Taylor, la amiga de Gabriela y ella no está tan de acuerdo con eso del arte, así que bueno, nada, eso. ¿Cuántas horas se ensayan aquí en la escuela? Y nosotros estamos ensayando todos los jueves, dos horas, tres, depende del día, a veces un poco más, un poco menos, pero algo de eso, digamos. Al ser tantos en escena, en algún momento van a tener que hacer un ensayo general, eso ya se va a hacer donde ustedes van a presentar al musical. Sí, sí, el ensayo general suele ser siempre una semana o dos antes en el cine, digamos, así ya vamos viendo el tema despacio y todo, si nos vamos acostumbrando, digamos. Bien, Nazareno, es un trabajo realmente muy amplio, muy profundo el que ustedes van a hacer porque también está la parte de vestuario, de maquillaje, de puesta en escena, es una apuesta muy grande la que están haciendo. Sí, el ensamble es muy complejo, por eso se suelen hacer dos ensayos generales en donde ensamblamos todas estas partes y es muy difícil, obviamente. Como decía Valentín, el desafío este año está siendo un poco difícil porque hay muchos chicos y chicas que están, por ejemplo, en primero, segundo y tercero que nunca participaron de un musical por la pandemia. Entonces es la primera vez y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Valentín y Morena, que ya tienen experiencia, digamos, y les gusta muchísimo, quizá avanzan un poco más y obviamente tienen que esperar a los compañeros que tienen menos experiencia y que están aprendiendo y que es la primera vez para llegar juntos, digamos, al nivel que se pueda mostrar, que ellos lo puedan disfrutar y que la gente también lo pueda valorar. Pero vamos a llegar, siempre llegamos, se disfruta muchísimo, es algo muy hermoso de ver y de hacer, es una experiencia única, muy linda. Y por el momento las fechas son el 19, el 20 y el 21 de octubre en el Cine Teatro Rivadavia a las 20, 30 horas. Dentro de poco las redes de la escuela se van a alargar el bono de contribución para que todos puedan acceder a su entrada y nadie queda afuera porque la sala tiene una capacidad y los alumnos son muchos y tienen muchas familiares que los quieren ver, así que les vamos a estar avisando para que se anticipen y puedan acceder a la entrada. ¿Por qué no agregar alguna fecha? Porque muchas veces al pedido del público se suma una fecha más. Siempre, siempre queremos sumar más fechas y como decían los chicos, siempre queremos también hacerlo un poco luego para tener más tiempo de ensayo también. Pero bueno, por ahora son esas tres fechas, si se llegan a sumar vamos a estar avisando. Bueno, han sido muy amables y les deseamos lo mejor y estaremos por supuesto allí en este debut y esta presentación nuevamente musical. Exactamente, los esperamos ahí para el musical de lados 13 a todos los sancarlinos y sancarlinas.